El intendente normalmente cuando hay pedidos de informe del consejo o del bloque de la oposición en este caso, bueno, tomó la iniciativa de periódicamente visitar el consejo de reuniones de comisión y charlar sobre estos temas. Esta reunión, como te decía, fue el miércoles pasado. El intendente vino acompañado por el abogado, el doctor Avalle, el asesor legal, y por mi hermano, el arquitecto Castellaro, como secretario de las Públicas, y se charlaron de varios temas. El primer tema que se tocó era un pedido de informe que había sido presentado al consejo por el bloque de la oposición y fue aprobado con alguna pequeña modificación referido a todo lo que es el avance de obras en el parque industrial. Es un tema que, bueno, que a todos nos importaba conocer, así que ahí obtuvimos un informe muy detallado del avance de las obras. Fundamentalmente la obra que ya todos vemos que está avanzando y que queda poco por concluir, que es la obra de cordón cuneta y estabilizado de las calles. Además, también se habló bastante del tema eléctrico, ahí se nos comentó que había habido una reunión con, aparte de los integrantes del parque industrial, con el resto de las empresas que están trabajando en la zona, llámese cooperativas y otros acopios que están en la zona. Esta reunión se hizo, obviamente, con gente de PEC. En ellas se estableció el programa de trabajo de un proyecto a futuro que también contó con la presencia del ingeniero Tamurrini, que es el profesional contratado por la municipalidad para desarrollar este proyecto. Así que este proyecto también se nos comentó el avance de esta obra, está en proceso de ejecución y obviamente una vez que se termine de hacer el cómputo final de costos, bueno, la idea es absorber en conjunto entre los empresarios y la municipalidad el costo del traslado de la línea, obviamente hay que partir de la planta de rebaje hasta el sector con una línea, creo que de media tensión y posteriormente, bueno, la línea de distribución interna. Con respecto al otro tema importante que era el tema gas, ahí se nos comentó que el tema gas está un poquito demorado en virtud de que EcoGas pide que primero estén concluidos todo el tema escritura y sabemos que es un tema que viene un poquito demorado porque el registro de la propiedad está demorando un poco alguna cuestión, así que hasta que no estén las escrituras debidamente conformadas, el tema gas no se va a poder avanzar y bueno, esos fueron los temas fundamentales. Hay otro tema importante que también charlamos, que se hizo un convenio con todos los integrantes del parque industrial nuevo, estamos hablando, para colocar sobre esta capa de escombros que está ahí colocada estabilizando las calles, se va a colocar una capa de ripio y los mismos industriales van a encargarse del traslado de este ripio a un obrador que está ahí en la zona, creo que es el obrador de AFA, posteriormente la municipalidad se va a encargar de distribuirlo. Y bueno, una parte del costo va a ser absorbido por los industriales, el costo del flete me refiero, y la otra parte va a ser absorbido por la municipalidad.